Estos son imitaciones, esto es de Prada ¿Qué es esto? ¿Qué? Estoy grabando ahí Vamos a entrar a la internet En internet, boludo, dale En internet A ver, a ver si se pudre todo Acuérdense de dos machos Vamos a pasar de página Hace click, dale, boludo, hace click Para, para que se tila Uy, no, casi me iban a ver Ahora que a ver, entramos en foto Uy, se tila, se tila, boludo No, 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 no Dale, a ver que Ahora no entramos ¿Quién entramos? ¿Quién entramos? Se está reiniciando Si, si, si Ahora vamos Vamos a tener el foto, ¿lo ves, Juan? Se tila la computadora Andale, más lento, más lento Estamos entrando al fotolor El fotolor bueno Mi banner, mi banner Impresionante Las fotos Y ahora, ahora Uy, se cayó el sistema Se cayó el sistema Pará Vienen los comentarios Para hacer besos, gracias Para hacer besos, gracias A ver, ¿qué dice? Revive, revive Pará ¿Qué? Ah, estaba más rápido Estaba más rápido, boludo, es Windows XP Esta es 95 Acá se la pescita Estaba rompiendo todo, boludo Estaba rompiendo todo, boludo O te acercaste el teléfono, a la cara se pasaba No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Error Más que era en blanco La otra Esperá Esperá No, me rompó la boca, boludo No, me rompó la boca, boludo Ah, no, no No, no, no ESA ÉSA 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 La profe con su cara, siempre feliz cumple aca si no, eso es mio puedo aprender? puedo aprender? justo que estaba haciendo el mcn ahora viene el mcn ponme, poniendo en contacto ¿ya? ¿internet? si, si ah, no, no, se puede romper la pagina la maquina porque? porque si se usa se rompe la maquina la prueba del delito la prueba del delito COSPER bueno, esta seria la pagina la fondo de pantalla del colegio feo y virus, virus, virus no se ya lo se, pero hay muchas injusticias oliviri sabe disjusticia oliviri vos sabes disjusticia no? jajajajajaja vos sabes disjusticia soli ¡Muchos! ¡Muchos! Mirá, hay tres juegos del tres. Ah, sí. ¿Puedes ver la foto de tu foto, no? Sí, mirá. Sí. Asia, Dinastic, World, Here, y... Porque este debe ser... ¿Está bien? No, pero igual. Que, revisale el correo a la profe. Tiene más contacto que yo. No, tomos la mochila. Obvio que tengo un montón de contacto. Dos presos. ¡Vos vamos a sacarme de caguas! Y en cualquier momento me caso con alguno para que salga. No, vieron que en Estados Unidos está la pena de muerte y vos se casás con la persona, por ejemplo, una persona que te violó, ¿no? Vos se casás con ella... Lo que se habla acá en el colegio. No, no. Mi amor. La mamá de ti está en Calcuta y va saliendo gente. Te casas con mi gordo acá. Mi amor. Ni bono. La profe de la mamá de ti está en Calcuta y va saliendo gente y se va casando. 80 matrimonios. ¿Casamos? Está abajo. Pero bueno, está. Igual te tomo. Esperá. 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 ¿Qué es esto? Esperá. ¡Ay! ¡Me está comiendo a mi gordo! ¡Caste! Mi amor. Un besito. ¡Mien pedo! ¡Ahí está Juan! ¡Le está grabando! ¡Ahí está Juan! Le he mostrado el Fotolog a la foto. El Fotolog. El Fotolog. El Fotolog. ¿Qué? ¿Qué no ves? No sé, ¿sí que sos? ¡Ah! Sí, sos a tele. La esposa de Crisela y la mamá de... ¡Crujina! 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 ¿Qué crees que es moda de vestida? ¡Moda de vestida! 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 ¡Sus chicos ya! Sí, bueno. ¡Chau!